Noticia Sony ya está trabajando en una nueva versión de Tarzan Quiere imaginar al personaje de cómo sería si viviera en el siglo XXI Y a partir de esto, se ha desatado la locura Algunos han dicho que qué significa que se va a reinventar el personaje Si lo van a hacer asiático, mujer, de preferencias diferentes O incluso para ser más extremo, extraterrestre Sí, y es que te repito El punto no es que Sony esté trabajando en una nueva versión de Tarzan Sino que lo que se ha revelado es que lo quieren reimaginar Dicen que es de cómo sería si viviera en el siglo XXI Si su historia pasara actualmente Pero sobre esto algunos han dicho que esto ya lo presentó George de la Cerbe Aunque esa es comedia Ahora bien, lo que se ha revelado es que Sony busca reinventar a Tarzan Y que acaba de comprar los derechos Y piensa presentar algo completamente nuevo Por el momento, no hay guionistas, directores o productores Pero sí está claro que nos quieren presentar algo que nunca antes se había visto Ahora bien, la Warner trató de realizar una nueva saga en 2016 Con Alexander Skargard y Margot Robbie Pero no llamó tanto la atención Ya por último, algunos dicen que la historia de Tarzan es tan importante Porque remarca el colonialismo y los estereotipos de raza y género Que eran comunes en los relatos de principios del siglo XX Ahora muchos se pregunten ¿Qué nueva historia presentará Sony para su versión de Tarzan? Y ahora que está el tema de la inclusión Es así que muchos se han preguntado ¿Qué pasará ahora? Antes de irme, te espero en Archivos Miedo Pero ten cuidado, es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau! Chau!